Hola a todos los espectadores, hoy les traigo un resumen del emocionante episodio de hoy de nuestra querida serie, pero antes de comenzar, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todos los episodios y contenido relacionado, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal, así podrán recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y no perderse ni un solo detalle, no se arrepentirán, el episodio comienza con Moyani recordando las palabras de Nivedita, ella menciona que si cometía algún error al tomar a Perna a la ligera, realmente le quitaría a su hijo, Perna sonríe al ver a Anurag, pero recibe una llamada de Maes, quien le informa que Sibani no escucha a nadie y le pide que venga pronto, el inspector les informa que han atrapado a Arani y que llegará pronto, Anurag está emocionado y Perna pregunta por qué Sibani se está comportando de forma extraña, Anurag agradece al inspector y va a ver a Sibani, Perna le informa que está en la comisaría y que vendrá pronto, Anurag pregunta qué pasó y ella explica que Sibani está fuera de control y Maes estaba llorando, sin saber qué hacer, Perna se pregunta si deberían quedarse en la comisaría para preguntarle a Arani por qué hizo esto, Comica llega a la comisaría y Anurag se sorprende al verla, ella se marcha y un hombre pregunta quién es esa chica, ya que parece que no la has visto antes, otro hombre comenta que el hombre más afortunado será quien se quede con esa chica, Comica luego se encuentra con Perna y le pregunta qué hace allí y si ha venido a quejarse de su amante, Perna responde que necesita su copia y aunque su corazón está roto sigue adelante, Comica recoge el documento y se lo entrega a Perna diciendo que el destino las ha vuelto a encontrar, Anurag toma el auto y le indica a Perna que suba, Comica voltea a verlo pero no alcanza a verle la cara, ella comenta que tiene un chico nuevo y una nueva vida y así es como debería ser, Perna responde que no es como ella y no puede huir de sus seres queridos como Comica, Perna añade que espera que se encuentren en buenas circunstancias y que ha venido aquí porque alguien intentó lastimar a su ser querido y ella cree en castigar a esa persona en lugar de dejar que la ley se encargue, luego se marcha, Perna va hacia Anurag y se disculpa mencionando que conoció a una chica extraña, luego recuerda a Comica y dice que tal vez están hablando de la misma chica, Anurag y Perna se van, Rajes y Benen intentan consolar a Sibani y le piden que olvide el pasado, Rajes menciona que nadie la regañará y Zuman piensa que es demasiado para ella, Anurag y Perna llegan y Sibani dice que no irá a casa porque no quiere que la gente critique a sus padres, Perna le asegura que no irá a ninguna parte y Anurag le dice que es obvio que la gente dirá muchas cosas y se burlarán pero una relación se basa en la confianza mutua entre dos personas, Anurag le dice a Sibani que no tiene que temer a esas pocas personas que están cerca ya que ella conoce a su familia y saben que la quieren mucho, Anurag la anima a no ser débil y a levantarse por el bien de su familia, Sibani decide irse a casa y todos sonríen, Anurag ficha a Perna y ella sonríe, Shobi llega a la comisaría y los periodistas le hacen preguntas, Shobi le pide al hombre que averigüe todo sobre Pranes Charna, Comica le pide al inspector que libere a su hermano pero el inspector dice que lo siente, no puede ayudarla, Shobi regaña al inspector y él menciona que no sirve de nada que lo griten ya que los medios no sabían por qué trajeron a Aranit allí, Shobi le pide al inspector que lo libere y los medios le preguntan por qué vino, Shobi responde que ha venido a hacer servicio social y los periodistas le agradecen, Shobi regaña a Aranit y le dice que las chicas y el amor no son para él pero él quiso enamorarse como Lika, Shobi comenta que está bien ya que él no tiene experiencia en cosas mundanas como ellos, luego Shobi se enfada y se va mientras que el padre sonríe y comenta que está seguro de que ella se encargará de todo, Perna le pregunta a Sibani si todavía se preocupa por Aranit y teme perderla, Sibani le pregunta si le ha contado sus sentimientos a Anurag, Perna recuerda a Mitzka y abraza a Sibani pidiéndole que no se sienta mal, Perna menciona que Sibani tiene su amor mientras que ella no tiene a nadie pero amar a Aranit fue su error, Sibani mira a Perna y ella se seca las lágrimas, Sibani le dice que Anurag siempre la apoya y nunca la deja sola y que la quiere mucho, Perna seca sus lágrimas y Sibani la observa contenta de ver a su hermana feliz y así termina el episodio de hoy, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de esta emocionante historia, nos vemos en el próximo episodio.